Baby, él no te va a dar como yo lo sé hacer Manda location por WhatsApp que una va a correr ¿Qué haces tú pendiente de él si no te sabe comer? Si solo te tratas mal Baby, ya yo me enteré Un segundo tú y yo, tú y yo Dime, te paso a buscar No perdemos solo tú y yo, tú y yo Baby, elige tú el plan La noche está pa'l perreo, eh oh Si quieres bailar, solo te veo, eh oh O si lo prefieres, pues me pego, eh oh Apaga ese lugar, yo te voy a llamar Baby, si te llaman mami, tú solo pisteas Lo quiero de tu estado pa' que la disco conmigo no te vea Tranquilete durmiendo, baby, tú sal y perrea Y te leyes que ese bobo se la crea Tú y yo, solo en mi cuarto hacemos el after Mura Baby, no te arrepientas que él también lo hace Que se joda, que se lo aguante Sé que quien lo manda, no pensará No te arrepientas que la noche está pa' bellaquear, baby Un segundo tú y yo, tú y yo Dime, te paso a buscar No perdemos solo tú y yo, tú y yo Baby, elige tú el plan La noche está pa'l perreo, eh oh Si quieres bailar, solo te veo, eh oh O si lo prefieres, pues me pego, eh oh Apaga el celular, yo te voy a llamar Y suélteme, mamacita, dígame dónde yo paso a recogerte Que es que esta noche me muero por verte Si es cuestión de suerte, llegar a comerte Agarrarte fuerte, los labios morderte Se relojó y se puso bonita y salió pa' la calle Y hace poco nada, drive, no le da detalle, eh eh Sega jodiendo y si quieres con otra te engañes Cuando tú solo lo dejes que sola se la empañes, yeah Baby, él no te va a dar como yo lo sé hacer, eh Manda location por WhatsApp que de una va a correr, eh Que haces tú pendiente, eh eh Si no te sabe comer, si solo te trata mal Baby, ya yo me enteré Un segundo tú y yo, tú y yo Dime, te paso a buscar, nos vemos solo tú y yo, tú y yo Baby, diga, esto es el plan Y sobre natural Dímelo, Guilde Escucha como suena un hipa Ja, ja, ja Y sobre natural Ay, ya Mi Cue Ay